Mil Formas Hay Mil Formas Un solo color Es Tan Fácil Que Me Abruma Me Deslizo Sobre El Álvaro Y Así Recibo Tu Cintura Por Favor Dame Tiempo Para Pensar Tiempo Para Saber Cuanto Más Tengo Que Esperar Voy Tan Alto Que No Puedo Ver Y Así Recibo Una Textura Por Favor Dame Tiempo Para Pensar Tiempo Para Saber Cuanto Más Tengo Que Esperar Imagíname Formas Cada Una De Un Color En Medio Del Desierto Y Así Tiempo Para Pensar Y Así Tiempo Para Pensar Mariano Meleguiria, amigos Un animal Se bailará hoy Por favor Dame tiempo para pensar Tiempo para saber Cuanto más tengo que esperar Por favor Dame tiempo para pensar Tiempo para saber Cuanto más tengo que esperar Cuanto más tengo que esperar Cuanto más tengo que esperar